Jorge Ramos abandona Univision. Jorge Ramos sale de Univision después de 40 años, siendo el presentador principal de Noticias de la Cadena. A través de un comunicado, Noticias Univision anunció este lunes que Univision y Jorge Ramos, de 66 años, acordaron mutuamente no renovar el contrato que está por expirar. Ramos, que lleva en Univision desde 1985, dejará su rol como copresentador de Noticiero Univision a fines del año, después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024. El comunicado incluye unas palabras del presentador, que adelanta que ya tiene otros planes profesionales en el futuro. Estoy profundamente agradecido por estas cuatro décadas en Univision y muy orgulloso de ser parte de un equipo que ha establecido un liderazgo sólido a lo largo de los años, afirmó Ramos. En este también se pueden leer las palabras de agradecimiento por parte del presidente de Noticias Univision, Daniel Coronel. Quiero expresar mi respeto y gratitud a Jorge Ramos y todo lo que ha hecho por Univision y la creciente comunidad a la que servimos todos los días. De cara al 2025 y más allá, nuestro talentoso equipo está bien preparado para continuar la tradición de excelencia periodística que siempre ha definido a Noticiero Univision. Sin embargo, de manera extraoficial, algunos medios de comunicación han señalado que la verdadera razón detrás de esta decisión de Ramos correspondería a que al periodista le habrían pedido directamente que debía seguir la orientación que sus superiores quieran brindarle a las noticias. De acuerdo con estos rumores, habrían sido los directivos de Televisa quienes le pidieron esto a Ramos. Recordemos que hace más de 40 años Jorge Ramos le renunció a esta cadena cuando quisieron censurar su artículo en el cual hablaba sobre cómo el presidente de ese momento elegía casi que a dedo al candidato que lo sustituiría. ¿Pero por qué Televisa estaría haciendo estas supuestas recomendaciones? Recordemos que desde 2021 Televisa y Univision comenzaron su transición para ser un conglomerado de medios de comunicación, por lo que desde entonces Televisa estaría controlando la forma en que se dicen o se tocan ciertos temas, sobre todo políticos. Esto es aún más notable después de la entrevista realizada por el periodista Enrique Acevedo a Donald Trump, cuando este aún no era candidato presidencial, la cual además fue duramente criticada por su carencia de crítica ante las diversas aseveraciones por parte del magnate. ¿Esperabas decirle adiós a Jorge Ramos? Te leemos en los comentarios. No olvides suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias.